El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, volvió Jesús a hablar con parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo, El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo y mandó a los criados para que llamaran a los convidados. Pero no quisieron. Volvió otra vez a mandar a otros criados, encargándoles que dijeran a los convidados, Tengo ya preparado el banquete. He mandado matar terneros y reces cebadas y todo está a punto. Venid todos a la boda. Pero ellos no hicieron caso. Uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios y los demás agarraron a los criados, los maltrataron y los mataron. El rey montó en cólera y envió a sus tropas, que acabaron con aquellos asesinos, y prendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a los criados, la boda está preparada, pero los invitados no se la merecen. Id ahora a los cruces de los caminos y a todos los que encontréis, llamadlos a la boda. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. La sala del banquete se llenó de comensales. Cuando el rey entró a saludar a los comensales, reparó en uno que no llevaba traje de fiesta y le dijo, Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin vestido de boda? El otro no abrió boca y entonces el rey le dijo a los servidores, atadlo de pies y de manos y arrojadlo fuera a las tinieblas. Allí será el rango, el llanto y el rechinar de dientes. ¿Por qué? Muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Palabra del Señor, Señor Jesús. Llevamos ya tres semanas que estamos leyendo el Evangelio de Mateo. Parábolas, ejemplos que Jesús utilizaba para enseñar, para hacer ver más claro aquel objetivo que quería comunicar, que quería transmitir a las personas. Y durante tres semanas hemos escuchado palabras, ejemplos comparados con la viña. Hoy es diferente. Hoy ya no es la viña, sino la invitación a la boda. A todos nos gusta que nos inviten a las bodas. Hoy, José María Boniquet está invitado a una boda. Por eso no ha venido. Él lo dijo porque si alguno echáis en falta, es bueno echar en falta a las personas. Eso significa que tenemos sentimiento de familia, que nos sentimos hermanos unos de otros. Falta, Boniquet, ¿dónde está? Está invitado a una boda. Para poner en práctica el Evangelio de hoy, le han invitado y ha dicho, sí, sí, voy. Imaginaros que feo hubiese dicho, no, tengo la misa de los sordos. No, voy a la boda y mañana ir a misa, o a lo mejor en la boda ya hay la Eucaristía. Vete a saber. Pero ha sido invitado a la boda. Y a todos nos gusta. Y todos también hemos sufrido. A veces que en grupos de amigos, pasa muchas veces con los jóvenes, pasó aquí en la pastoral, algunos se casaban, invitaban a este sí, a este no, a este sí, y estos que no, se ponían tristes. A mí no me ha invitado. Bueno, es normal. Invitar a todos a una boda es muy difícil. Solo Dios puede invitarnos a todos. Él sí lo tiene fácil. Pero las personas, claro, tenemos que escoger. No podemos invitar a todos. La suerte, por ejemplo, de los que hemos sido ordenados sacerdotes, es que invitamos a todos. Mi madre, a diferencia de mi hermana que se casó y quiso invitar a poquitos, cuando fui ordenado sacerdote, le gustó poder invitar a todas las amigas, los matrimonios, familias, es invitarles a todos, abierto a todos, a toda la parroquia, a toda la pastoral del sordo, fuisteis invitados. Ya han pasado años que fuisteis invitados a la ordenación. Parecido a la boda que hoy Jesús nos presenta. La boda del hijo, del jefe, del rey, que celebra la boda e invita, envía a sus criados a invitar. ¿Y qué pasa? Que dicen que no, compromisos no puedo. Envía a otros diciendo que ya está preparado, venga. Y además les dice aquello que hacen en las bodas, el menú. Ternero, cordero, lo que hay. Les dicen, venga que hay comida buena, venga. Y no, ponen excusas. Curioso, poner excusas. Yo es que tengo que trabajar, yo es que tengo compromiso de mis negocios. Esas excusas, también nosotros a veces ponemos excusas. Los que ahora estamos aquí, está claro que no hemos puesto excusas. No ha habido excusa para venir hoy a la misa. La Eucaristía es fiesta. La Eucaristía es celebrar de alguna manera anticipadamente lo que será la fiesta del cielo en plenitud. Y gracias a Dios, todos hubiésemos encontrado motivo, podríamos encontrar motivo para decir no puedo, tengo un compromiso, me piden otra cosa. ¿Cuántas veces, o por pereza, excusas encontraríamos para no venir aquí? Gracias a Dios, correspondemos a esa invitación que Jesús nos hace y agradecemos un día más poder celebrar el domingo, poder vivir la Eucaristía, que es el banquete más maravilloso, que es el mejor alimento, que es la fiesta a la que Jesús nos invita. Ponen excusas, ponen excusas. ¿Y qué hace el Rey? Pues decir, invitamos a otros, a todos los que quieran. Esa es la universalidad de la invitación que Dios hace. No a un grupo que eso se refiere, y sabemos que en aquellos momentos ese ejemplo, Jesús lo presenta a un pueblo judío que pensaban que era el pueblo elegido por Dios, y lo eran, pero para preparar ese pueblo y para llegar a muchos más. Y ese pueblo no correspondió, no hizo caso a la llamada de Dios a través de los profetas, a través del mismo Jesús que es enviado, que es enviado, como recordáis, del domingo pasado, que fue enviado el hijo a la viña y que dijeron, este es el hijo, lo cogemos, lo agarramos, lo matamos, y ya será nuestra la herencia. Esta imagen clara de Jesús, el hijo que es enviado a realizar esa misión, y que lo matan fuera de Jerusalén, fuera de esa viña de Israel. Hoy es esa invitación a la boda, y nosotros nos sentimos invitados, y queremos corresponder a esa llamada que Jesús nos hace. Llaman a todos, hasta llega a decir, el Evangelio dice, buenos y malos. Pues sí, no hace marginación de nadie. ¿Quieres venir? Ven. Pero es que este es malo. Ven, ven y verás. Ven y verás. ¿Cuántas veces nosotros, mal, juzgamos y decimos, ¿eh, ha venido este? Uy, es malo este. Su vida pasada, tranquilo, a lo mejor ha cambiado. A lo mejor quiere arrepentirse. Jesús le invita. Venga, dale paso y ayúdale a cambiar. Si es amigo tuyo, pues aconsejale. Si puedes darle buen ejemplo, pues dáselo. Si puedes vivir de una manera que le hagas atractiva esa invitación. Porque esa invitación que Jesús hace, cuando envía a los criados, somos nosotros. Nosotros somos enviados por Jesús a invitar a otros. Y gracias a Dios también nos sentimos invitados a la fiesta. Pero enviados a invitar a otros. Pensemos cada uno de nosotros, ¿eh? Con ese sentido, con esa responsabilidad de misión. ¿A quién podría invitar? ¿Os imagináis qué bueno sería que cada semana, cada semana, cada semana, cada semana, cada semana, pensáramos, ¿quién podría invitar a la Eucaristía? ¿A quién podría animar a participar de la Eucaristía? ¿A quién podría hablar y comunicar y mostrar? Jesús. ¿A quién podría, pues, presentarle, por ejemplo, la palabra de Dios? Pues, después de la Eucaristía, tendremos, iniciaremos, este año, esa presentación de la traducción de la Biblia en lengua de signos. ¿Para qué? Para que la conozcamos mejor nosotros y podamos transmitirla a los demás. Para que el trabajo que hacemos no quede solo guardado. ¡Ay, qué bueno! Y guardado. Sino que sirva para lo que le hacemos, que es para difundir la palabra de Dios. Pues, pensemos, ¿eh? A lo mejor es difícil invitar a la Eucaristía. Pero podemos invitarle a leer o enviarle el enlace con el vídeo para que vea unas palabras de Jesús, difundir, ser sembradores, ser, de alguna manera, siervos a los que nos envía Jesús a invitar, a seguir, a descubrir, a hacer atractivo el camino de seguir a Jesús. ¿Qué más pasa? Pues que, cuando ya empieza la fiesta, con buenos y malos, pero que han correspondido a la invitación. ¿Quieres ser invitado? Sí. Pues ya es un momento de arrepentimiento, de cambio. Peor, peor, más malos, aquellos que han dicho, paso del rey. No, no, me invita. Sorpresa, pero si yo, yo soy malo. Ojalá todos pensáramos, yo soy malo, pero Jesús me ha invitado. Voy a seguirle. Y voy a seguirle para escuchar su palabra. Y para que esa palabra me toque el corazón. Y para que me cambie, me cambie mi vida y me vaya haciendo cada vez más semejante a él. Es raro y curioso ese ejemplo que explica Jesús, que dice, ya cuando todos está llena la sala, es decir, esa invitación que el Papa Francisco dice, que es gratuita, no hay que pagar nada, gratuita, es un regalo, generosa, porque el rey invita a todos y es universal. Es decir, no hay diferencias, es decir, este no, 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 universal para todos. Entra uno y lo ve el rey y dice, uy, vas vestido, no vas vestido de boda, ¿qué pasa? Fijaros, es posible, y parece que sí, que en aquellos momentos a los invitados a la boda, si algunas familias eran sencillas, les daban prendas, es decir, cuando alguna familia era rica y lujosa, ofrecía también la posibilidad de ponerse ropa mejor. Al entrar, al invitarle, le ofrecían ropa. Casi seguro que Jesús, cuando explica este ejemplo, piensa en la posibilidad de invitar a pobres y de darle la posibilidad de ponerse ropa limpia y bien. Pues uno dijo, no, no me importa, yo ya voy bien así. No quiso cambiar, no quiso ponerse ropa digna como merece la invitación. Y eso es la lástima, que Jesús nos invita, que Jesús nos regala la ropa buena, que es la gracia de Dios que nos ofrece a través de los sacramentos, a través de tantas oportunidades que nos va regalando, y que algunas veces nosotros decimos, no, ya estoy bien, ya estoy satisfecho, ya estoy tranquilo. Y dices, no, que necesitas cambiarte, que vas sucio. No, da igual, no, no da igual. Date cuenta, cambia tu vida, deja que Jesús te revista de la ropa buena, de la ropa limpia, de la gracia y del amor. Este vestido también, explicado por los santos padres, es decir, es decir, es el vestido de la gracia, el vestido del amor, el vestido de la caridad y de la misericordia. Acabo diciendo que es, de alguna manera, pues toda esa invitación, seguir a Jesús y saber descubrir que las circunstancias diferentes, da igual, lo importante es haber encontrado a Jesús, habernos sentido invitados por Jesús, que nos tocan momentos difíciles, que nos hacen sufrir, momentos un poquito de crisis familiar, de trabajo. En esas circunstancias, igual como San Pablo, da igual. Yo voy superando las dificultades con la ayuda. Todo lo puedo en aquel que me conforta, en aquel que me da fuerza, en aquel que me ayuda a ir adelante. Y es así, hoy, de alguna manera, en esta Eucaristía, de este domingo que estamos celebrando ahora, día 15 de octubre, es Santa Teresa, Santa Teresa de Jesús. No del niño, que es esta, sino Santa Teresa de Jesús, la de Ávila, la española. Esta es la francesa, no, la española, la del siglo XV, XVI. Bien, pues Teresa de Jesús, aquella frase que dijo, nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Y también lo hemos dicho en el Salmo, el Señor es mi pastor, nada me falta, porque me guía, porque me conduce, porque me lleva, porque me ayuda. Podríamos desarrollar todas esas frases de personas enamoradas de Jesús, que han llenado su vida con Jesús, y que han descubierto, que tranquilo, que adelante. A veces pienso, pues que más que nuestra vida, dejar, no despreocuparnos, no, pero dejar, nosotros hacemos, hacemos, y dejar que Dios nos vaya organizando, nos vaya preveyendo, nos vaya programando nuestra vida. Abandonarla en sus manos, y aceptar, como los santos, las circunstancias, que todos son para nuestro bien. También dijo, en San Pablo, todo lo que sucede, todo lo que pasa, es para nuestro bien, si lo vivimos con amor, si lo vivimos con fidelidad a Jesucristo. Sintámonos, sintámonos invitados a la Eucaristía, que nos disponemos a celebrar, presentando el pan y el vino, que son muestra de nuestra vida, de nuestro trabajo, de todo aquello que nosotros ofrecemos al Padre, para que convierta ese pan y ese vino en el cuerpo y en la sangre de Jesús. Gracias. 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 Gracias.